¡Suscríbete! Labor humorística Diego Capusoto, Peter Capusoto y sus videos, Canal 7 Fátima Flores, Periodismo para Todos, El 13 A esta nueva cadena que ya no es nacional Alexander Dimitri Canigia Freddy Villarreal, Showmatch, El 13 Pero el mal tiempo, buena cara Bienvenidos a este noticiero clandestino, transmitiendo directamente de algún lugar desde Kabul José Carlos Yayo Buridi, Sin Codificar, América La perdiz pelada, machetazos, ya nos vamos a buscar las noticias de la semana Martín Bossi, Showmatch, El 13 Los ángeles andan en el skate Los ángeles le hacen el tiro de cola a tus emociones Mejor labor humorística del año 2012 Y el ganador o la ganadora es Fátima Flores, Periodismo para Todos, El 13 Fátima Flores puede ser Moria Kazan, Silvia Zuller, Susana Jiménez, Viviana Canoza, Shakira Pero su consagración llegó cuando se puso en la piel de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner En el programa Periodismo para Todos de Jorge Lanata Hoy gana su primer Martín Fierro, felicitaciones Fátima Flores y entrega Por Aptra, Guillermo Alamo Muchísimas, pero muchísimas gracias Realmente no tenía nada armado Creí que no lo ganaba en serio Marley, te juro Es una noche muy emocionante Se me pasan muchas cosas por la cabeza Quiero agradecerle a Dios A mi San Espedito que siempre me cuida y me protege A mi marido Norberto Marcos que siempre está conmigo en las buenas y en las malas A Canal 13 por haber confiado en mí A Jorge Lanata Gracias Jorge por darme un lugar en tu programa Gracias a los que me criticaron y a los que me alabaron porque de todos aprendo No se le puede gustar a todo el mundo así que está bárbaro Gracias a Mirta que siempre creíste en mí Muchísimas gracias Me encanta estar acá, que esté Susana Que estén, bueno, yo siempre los miré desde mi casa Y hoy me toca imitarlos a todos ustedes Así que estoy feliz por este premio Por el personaje que me dio este premio Estoy muy feliz Y nada, gracias Aptra, a todo el jurado Perdón, pero uno se queda en blanco acá arriba Es muy emocionante Muchísimas gracias a todos Los quiero mucho Muchísimas gracias